bueno buenas mis amigos nos encontramos en un vídeo más de su canal turisteando con amigos en esta ocasión nos encontramos aquí en mineral del chico está bueno no andamos en el pueblo pero andamos acá dando una vuelta vamos hacia hacia un lugar que se llama la peña del cuervo ahorita les grabo un poquito ahí que andamos en las cuatro y mi esposa y el guía ahí anda el guía vamos a ver cómo nos va ahorita vamos a tratar de grabar unos 23 lugares a ver que nos encontramos por ahí esperemos que les guste y nos vemos bueno gente pues ya llegamos aquí a la peña del cuervo pobre moto se llevó una frigota y está complicadote el camino aquí está el anuncio de hecho al revés pero ahí está ahorita aquí les cobran el acceso 40 pesitos aquí hay baños aquí para estacionarse y todo la ponen a entrar caminando también desde abajo pero está muy complicado bueno al menos a mí se hizo más fácil a cuatro y te voy a grabar desde ahí de desde la peña vamos a ver qué más qué tal está bueno pues aquí vamos a un caminito para subir la peña unos cuantos escalones ya saben que aquí cuando andan con más gente hay que usar su cubrebocas ahorita les grabo de arriba porque hay que ir viendo aquí el el caminito para tener precaución ahí viene mi gordita subiendo miren nomás esta vista ya no estamos a andar arriba ya falta poquito bueno mi gente pues ya llegamos aquí arriba de la peña del cuervo voy a mostrar una vista colorámica y al fondo se ve mineral del chico como les decía ahí en el fondo tenemos mineral del chico allá está el panteón también aquí está mi gordita vuelta a vuelta que no te quisiste ahí está la rosa de los vientos muy bonita la vista muy suave para que vengan a visitar para acá vamos a empezar a bajar ahorita yo creo porque vamos para allá a grabar el centro para aquellos rumbos miren este es el caminito para regresar a la entrada a la entradita aquí de de la peña del cuervo de la peña del cuervo ahí donde dejamos las cuatres este tour que agarramos ahorita salimos de ahí de un lado de de la iglesia de ahí de mineral del chico el tour es hasta acá hasta la peña del cuervo en este momento pues a nosotros nos salió en 900 pesos hay otros tours ahorita vamos a ver si hacemos otro depende este la hora y todo a ver alcanzamos porque tenemos pensado ir a visitar otros lugares a ver como nos va ahorita vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos comentaron que... Y aquí están algunas de las lanchitas que... Han de rentar para ir a pasearse. Y aquí están... Ahí está. ¡Qué bonito! Todo rodeado de... Pura vegetación... Pura vegetación... Música... 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 Y que creen Nos andamos echando Unos cocolas y unos pastes Dense la vuelta Esta muy suave Ya saben suscríbanse al canal Activen la campanita Comenten ahí, compartan el video Para que más gente nos vea Aquí les dejo la panorámica Con la iglesia ahí de fondo Muchas gracias por ver nuestros videos Y nos vamos a ver a donde más nos vamos ahorita